A continuación sobre un intento de secuestro en Nicaragua, así como lo escuchó a una menor de edad. Y nosotros observamos cómo esta menor de 10 años se encontraba en la calle. Se encontraba en la calle. Quizás ella se estaba dirigiendo a una librería, claro, un puesto de venta para hacer algunas compras, quizás para el colegio. Ahí estamos observando a esta niña de 10 años. Entonces, imagínese, estas imágenes han sido captadas por las cámaras de seguridad y ahí estamos observando a estas personas que pasan por un vehículo de color blanco e intentan secuestrarla, Andrea. Hay que tener mucho cuidado. Y se percata de ello, ¿no? Porque mira que a través de esta calle ella pues estaba deambulando, estaba tal vez pasando y se percata que este vehículo color blanco pues la persigue. Y corre, a propósito, a una casa para pedir ayuda. Ahí sale una persona, como podemos observar, gracias a Dios no pasó a mayores. Un intento de secuestro en Nicaragua, como usted lo puede observar, ante pues una niña de 10 años que estaba pasando por esta calle.